Muy buenas tardes a todos. Hoy hemos vivido la cuarta jornada de ensayos desde aquí, desde Lisboa, de esto de Eurovisión 2018. Hoy hemos visto nueve países más de esta segunda semifinal para ver cómo están yendo los preparativos de cara a la semana que viene. Un bodrio. Un bodrio. Esta segunda parte de la segunda semifinal que hemos visto hoy merece muy poco la pena. Hay pocos países que se salven. Suecia se los come a todos y Ucrania también es una de las propuestas más interesantes. Pero vamos a empezar por el primero que hemos visto por la mañana, Georgio. Totalmente pasa, totalmente desapercibido. Es un aburrimiento. Tampoco tiene mucho que destacar. No apuesta por una apuesta en escena que sobresalga del resto de países. Apuesta por las voces porque es lo que tiene la canción, pero la canción es bastante mediocre. Y a mí lo que me sorprende es que el Festival de Eurovisión, que normalmente la primera actuación y la última suelen ser muy potentes, haya decidido comenzar con Georgia. No se comienza con un Hungría o con incluso un Polonia, pero comienza con esta propuesta que bien la comentamos. Parece que pasa, que es una forma de que Eurovisión nos está diciendo esta segunda semifinal va a ser un aburrimiento. Estás atentos a los que viene por delante. Pero como no merece la pena, pasamos al segundo país que ha ensayado hoy, que es Polonia. Un poquito más la pena. Es una canción que a mí particularmente sí que me gustaba ya de antes y rellena la puesta en escena pues con un DJ muy divertido. Pero que tampoco da para mal. Es una canción que suena muy bien en radio, pero que es difícil rellenarla en este escenario que como ya hemos dicho va en contra de las propuestas más movidas. Y como a mí no me gusta nada, voy a pasar de comentar esta actuación y vamos a pasar ya a lo un poquito más interesante, ¿no? Malta, ¿no? Malta ha sido el tercer país que hemos visto. A mí me ha gustado bastante. La puesta en escena es un poco de lo que más sobresale en esta segunda semifinal. Ella empieza en una estructura de como cuatro paneles en los que se van viendo animales y otro tipo de proyecciones. Ella al final sale de esa proyección para que una bailarina se quede ahí en el centro bailando. Y de alguna forma, bueno, es algo diferente o por lo menos con lo que se puede quedar el público, ¿no? Bueno, decíamos hoy en un artículo que hemos publicado que el escenario era un aliado para Alfred y Amaya y que otros países lo que han hecho es sobreponerse a las dificultades del escenario. Y uno de ellos es Malta, que ha traído sus propias pantallas LED, ya que el tema es bastante regular y ella a veces no está muy afinada, pues envolverlo un poco el tema con esas pantallas y con tecnología 3D. Hay un momento en el que ella coge un corazón, lanza una bola del mundo y bueno, pues dentro de la propuesta que hemos visto hoy, pues resultona. Pudiera ser que sí que pasara a la final. Nos vamos al cuarto país que ha ensayado, que es Hungría, que es esta banda de rock, cañero, semi-metal, como queráis llamar, que resulta bastante bueno, la verdad, en el ensayo y pues radian mucha energía, sobre todo él, termina agotado completamente después de estos 3 minutos de actuación. Yo quiero verles en el estadio porque en la pre-party me gustaron muchísimo, son un grupo que levanta muchísimo al público y yo creo que aquí también, dentro de lo que es el estadio, van a levantar. Dentro de lo que es el festival, pues se agradece que haya una propuesta completamente distinta, aunque bueno, no sé yo si al gran público le va a gustar. A la gente le suele gustar la música diferente y en este caso vemos una canción que no es eurovisiva, o por lo menos que nos sirve los cánones que siempre decimos de una canción eurovisiva. Por eso creemos que bueno, dentro de la diversidad de votaciones, es una buena canción que puede llegar muy lejos en el festival, ¿no? Bueno, lejos a la final. Bueno, y puede llegar a una buena posición, ¿no crees que vas a llegar a una buena posición? Bueno, pues Juanma no cree que Hungría va a llegar a una buena posición, nos vamos al quinto país de hoy, que ha sido Letonia. Ay, pobrecita, Letonia es una canción muy erótica, muy sensual, una canción de estas que se ponen para hacer el amor, pero es que ella, pobrecita mía, no tiene ninguna sensualidad, no tiene ningún erotismo y ojalá quien la cantara fuera Iveta, Armenia 2016. Sí, nos recuerda mucho a esa Armenia porque sobre todo en el arranque de la canción es mucho plano y corte directamente de primer plano, intenta imitar a esa Armenia, pero, con rojos incluso ahí, pero al final ella no tiene ese atractivo, esa sexualidad, por mucho que se toca y se roza, no logra transmitir lo que tendría que transmitir la canción. Hay un momento muy cómico, por lo menos a mí me parece muy cómico, que intenta imitar, bueno, intenta imitar, ella seguramente no se acuerda de la actuación de Ruth Lorenzo, el momento este del pelo, que se supone que debe de quedar como una señora de armas tomar, pero queda muy ridículo, queda pues eso, que demuestra que no tiene ninguna sensualidad. Va a lo mejor cambió de peinado de aquí a cuando acude, pero hoy va con tirabuzones de niña buena, en vez de haber ido con un peinado mucho más cañero y romperón, que es lo que se merece la canción. Pero hay que decir que lo que hemos visto hoy es de lo mejorcito, de lo mejorcito. O sea, que para que veáis el nivel de esta segunda parte de la segunda semifinal. Y pasamos a Suecia, que es la gran favorita junto a Noruega de esta segunda semifinal. Suecia se los come a todos, se ha traído su propia estructura para dejar detrás el escenario de Lisboa, que ni aparece ni se le quiere. Solo se ve durante medio segundo al final de la actuación, pero toda la actuación de Suecia es calcada, obviamente, igual a la que hizo en el Melody Festival, y lo que hace es romper por completo con todos sus rivales y enseñarnos otra parte del festival, otra forma de realizar una actuación pareciendo un videoclip en directo. Para aquel no eurofan que no sepa lo que hizo en el Melody Festival en Suecia, son unas barras de neón, que de alguna forma lo que hacen es proyectar varias líneas detrás suya y en el suelo, y con esos primeros planos no se ve el escenario en ningún momento. Y con eso pues se va a comer Eurovisual. Va a ganar, bueno, con permiso de Noruega va a ganar la segunda semifinal o quedar segundo, y se va a colar perfectamente dentro de los seis primeros. Por eso, porque dentro de todas estas actuaciones en las que el escenario va en contra, ellos van a ser los más distintos y los que desde casa el espectador se va a sorprender más porque va a decir, pero si esto es un videoclip, esto no es una actuación. Y de Suecia pasamos a Montenegro. Pues Montenegro, como suele ser habitual cuando trae canciones étnicas, pues siempre viene rodeado el cantante de un coro, en este caso son coristas, mujeres vestidas de blanco. La canción, pues al que le guste la música étnica balcánica, pues la verdad que está bastante bien, está muy lejos de las mejores canciones que han mandado, y bueno, todo dependerá de los votos que pueda arañar en los países bálticos, pero yo creo que lo va a tener difícil para pasar a la final, pero bueno, oye, veremos. Ya por la tarde hemos visto una actuación que nos ha sorprendido mucho, porque es una canción que pasaba muy desapercibida en un primer momento, y de pronto Eslovenia ha encantado hoy. De hecho, iba última en las casas de apuestas, y poco a poco va abandonando ese lugar. Bueno, pues ella ha hecho una actuación muy pensada con bailarines, con un baile muy pensado y muy calculado, y con mucho movimiento alrededor de todo el escenario, pero lo que más destaca es cuando la cantante de pronto se para la música por completo en el escenario, y ella empieza a pedir, como si hubiese sido un fallo técnico, empieza a pedir al público que le ayude a seguir con la música. ¿Dónde está la música? ¿Qué pasa con la música? Por favor, ayudadme, aplaude, y de pronto vuelve a sonar la música. Aquí lo hemos comparado con un barei, un barei por completo, mucho mejor que barei, y luego se va al puente que hay al principio del escenario, se junta un poco con el público, con unos planos bastante bonitos, y luego la sorpresa llega en el final, y ya canta en esloveno, y decide cambiar el final, el jala nene, por obrigado, no, no, gracias, no, no. Y bueno, se va a meter al público de la altiza arena, se lo va a meter en el bolsillo, al público europeo le da igual que se lo cante en esloveno, que se lo cante en portugués. Así que puede que Eslovenia, que iba, como decimos, su última la casa de la apuesta, puede que se cuele en la gran final con esta actuación. Ojalá, ojalá. La importancia de una buena apuesta en escena. Y para terminar, hoy, Ucrania. Ucrania es la que ha cerrado los ensayos de hoy. Qué petardazo, ha sido un petardazo. Él empieza metido en su piano ataúd, y al final de la primera estrofa, pues, sale del piano ataúd vestido como un vampiro. Como si fuese esa entrevista con un vampiro, él al principio aparece con una chaqueta negra, y con un buen tono de voz, canta muy bien con su coro al lado, que al principio está un poco desafinado el coro, pero poco a poco se han ido juntando las voces, y bueno, al final, pues eso hace mucho show, mucha performance, él baja, al pie de micro, vuelve, se quita la chaqueta, aparece de blanco, con el piano, las escaleras arden, empiezan a arder, todo muy show. Es un poco como la actuación que hizo en Ucrania, pero con esa particularidad del principio, en la que él sale del ataúd, está vestido de vampiro, y bueno, galana mucho la canción, pero es una canción que no le hace falta tampoco galanar mucho, porque la verdad que es un gran temazo, y no va a tener ningún problema en clasificarse para el final y estar dentro de los diez primeros. Y está claro que con este show que se ha montado alrededor, va a llamar la atención y la gente va a decir, esta es la canción del piano, de alguna forma se van a acordar, que es lo importante. Es un muy buen cierre, muy buen cierre para una segunda semifinal bastante floja, que empieza muy alto con Noruega y termina muy alto con Ucrania. Y estos han sido los nueve países que han ensayado hoy, en la cuarta jornada, y bueno, como seguimos diciendo, pues una semifinal floja, pero que bueno, tiene algunos países que despuntarán y que son candidatos a luego tener una muy buena posición en la gran final. Mañana es por fin el día en el que la prensa acreditada podrá entrar dentro del estadio, veremos la primera semifinal por completo, veremos Israel, veremos si es verdad que se desinfla o no en el escenario, y ya el viernes será la primera ocasión que veremos a Alfred y Amaya, aunque eso sí, a puerta cerrada. Pero todavía queda mucho para eso, así que os esperamos mañana para contaros esa primera semifinal desde dentro, desde dentro del estadio, y gracias por estar ahí, a nuestro lado.